Hola, muy buenos días. Estás en una nueva edición de Un Minuto con Colgalonso.com. En el día de hoy estás en Centro de Bienestar Donostia San Sebastián, donde estamos todos los lunes. En el día de hoy es viernes, pero hemos venido a hacer una sesión de transformación maravillosa. Tengo algo que compartir contigo de corazón a corazón. Estoy sacando un programa de libertad financiera, de cómo abrir tu mente, cómo transformar esas emociones. Y desde diciembre del 2017 tenemos un producto extraordinario de generar ingresos pasivos. Estamos trabajando con la minería de bitcoins, con la minería de altcoins y comprando diferentes monedas criptográficas y inversión en ICOs, en proyectos de monedas. Muy bien, como estamos trabajando esta área tan interesante, que es la de la prosperidad, la de la libertad financiera, queremos presentar un nuevo programa. Como estamos trabajando esta parte más material, vamos a sacar un programa espiritual. Estamos muy conectados con Revircin, estamos muy conectados con el proceso de la presencia y os vamos a enseñar a cambiar creencias, os vamos a enseñar a estar conectados con esa presencia porque la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor de todo es vivir una vida sin sentido, sin propósito. El 90% de la humanidad vive una vida sin sentido, sin propósito, hace las cosas por hacer. Entonces de ahí siento lo más profundo de mi corazón que conectar con esa espiritualidad, con este sentir, desarrollar las habilidades para ser uno mismo, auténtico, genuino y sacar todo ese amor y toda esa frecuencia que tienes en el corazón, pues estoy a tu servicio. Le vamos a llamar el proceso de la presencia, os iremos facilitando información que viene recopilada en este maravilloso libro y que se basa principalmente en el proceso de Revircin. La mayoría de los animales, todos los animales respiran conectados. Los únicos animales que no están conectados, pues son los hipopótamos que se pueden meter debajo del agua y retienen la respiración o los delfines que en esos procesos de inmersión retienen el aire. Pero los pajaritos, los bebés, todos los animales, si tú le ves respirar a un perrito cuando tú desarrollas la habilidad genuina de respirar conectado te conectas con el mundo animal, te conectas con el mundo espiritual, te conectas con la presencia. ¿Qué es lo que nos puede separar de este tipo de respiración? La mente. Empezamos a pensar, uy, a ver si pasa esto. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de respirar conectados. Lo vamos a hacer tan solamente un minuto. Nariz, nariz. Nuevamos las manos para recordarnos el ciclo. El ciclo es más de inspiración que de exhalación. La exhalación es el efecto de la gravedad. Vamos a estar ahí un minuto. 20 segundos más. Maravilloso. Pues arrancamos aquí el proceso de la presencia con mejoramiento personal, con ejercicios diarios, corazón con corazón. Estamos unidos. Queremos compartir ideas maravillosas en ese canal. Cordaloso.com. El secreto está en el corazón. Queremos compartir con vosotros lo mejor que tenemos. La alegría, la alta energía y el enfoque positivo. Estamos contigo.